Hola que tal amigos, bienvenidos pues esta vez vamos a hablar sobre esta base en mousse de la marca Pink Pintiuno Hola amigos que tal, me da mucho gusto que estés aquí acompañándome Mi nombre es Kareli y pues como ya lo viste en el título vamos a hablar sobre esta base de la marca Pink Pintiuno Así viene esta basecita, viene en este tarrito y la consistencia la tienen que ver ahorita Es la base que ahorita traigo aplicada y pues para comenzar esta yo la conseguí en la tienda de Cosmetic World Ustedes saben, me parece que hay 3 o 4 tiendas de Cosmetic World allá en el centro Y pues vamos a empezar con la descripción del producto Para empezar la base venía en esta cajita, así es, es muy pequeñita la cajita Es esta, el negrito de la marca Pink Pintiuno, esta es la cajita Y bueno el producto como ahorita les mostré pues viene de esta forma El envase es de plástico, todo es de plástico Y así viene por la parte de atrás donde vienen los ingredientes, el tono de la base Y el contenido que es de 15 gramos Cuando tú abras la base, viene de esta forma Yo ya la usé y tiene este metal, este para proteger la base Pero yo se lo voy a estar colocando, quitando y poniendo para evitar que se vaya a secar el producto La tapita viene con un espejo Yo creo que trae aquí una mica Algo porque yo lo veo muy opaco el espejo No estoy segura si sea precisamente el espejo o tenga algo aquí encimita Bueno me parece que trae un plástico aquí para que no se maltrate el espejo yo me supongo Y aquí viene con esto Yo escogí el tono 02 que fue cuando yo testé el producto Fue el que yo vi, a simple vista tú los ves y se te hacen que son muy oscuros Yo al menos los vi muy oscuros Pero como que del tono que tú ves se ha de bajar como un tono menos Porque bueno, ahorita vamos a eso Te voy a mostrar la base, así se ve Ahorita ya la agarré, ahorita ya está toda manoseada, ya toda testeada Pero la consistencia, para que ustedes sepan cómo se siente Se siente como cuando agarras así una esponjita De la misma manera se siente cuando tú tocas una esponja Así se siente esponjadito en forma de mousse Y bueno aquí está el producto que yo alcancé a agarrar La base yo la sugiero un poquito más para las niñas o para adolescentes Porque tiene una cobertura de ligera a media No es de cobertura alta Si matifica, si es mate, si matifica Y te deja un acabado bien aterciopelado Se siente bien suavecita Bueno, si a ti no te gustan las coberturas también muy pesadas También va muy de acuerdo para tu piel Pero ahorita miren, que bonito se ve Se matificó bien, pero no es un mate seco Un mate total Si te da un poquito, si te deja una ligerita luminosidad de tu piel Este es mi cuarto día que la estoy ocupando Ya les tengo una buena respuesta sobre esta base Porque ya la ocupé con estos primer de Revlon Los siliconados, los de Beauty Creation Los de City Color Los de Clean Color Como esas prebases Y si ya se lleva muy bien con cualquiera de este tipo de primer Que tú quieras ponerte en tu cara Se lleva muy bien esta base con ese tipo de primer También con los correctores Utilicé correctores diferentes en esta Bueno, obviamente para las correcciones de mi ojera También no fueron Hay veces que tú mezclas alguna base con algún corrector Y no se llevan y nada más no encaja Se empieza a hacer como una mezcolanza Como una masita Como si fuera agua y aceite Así como que no se llevan Y no, nada más no Se mezcló muy bien Yo utilicé ahorita traigo aplicado el corrector de Lure En el tono Almond Y pues se llevó muy bien La cobertura Le quise dar dos capas a mi piel Y la verdad como que no me gustó tanto Ya se veía muy apelmazada la piel Con una capita está muy bien Les voy a dejar un clip Donde yo ocupé este Varias brochas Yo ocupé esta base Se lleva muy bien utilizando Con cualquier brocha que tú quieras hacerlo Están estas brochas densas Están sucias porque las ocupé ahorita Para hacerles el video Con este tipo de brochas densas La puedes aplicar muy bien Nada más no barras No barras la piel a toquecitos Así como barriditos Muy, muy, muy poquitos Así chiquititos No vayas a hacer tus círculos Y esto no, o sea Todo muy, muy suavecito También con estas brochas de doble fibra Tipo mofeta También a toquecitos Todo a toquecitos Ahorita lo verán en el clip Y con esta que acabo de hacer Un coraje Que se me rompió el mango De la brocha Este, con esta brocha También es muy buena Para aplicarlos O sea, se llevó muy bien Al final de todos Al final de tu aplicación De tu base Pásale con la esponjita Para quitar cualquier rayita O marca que te haya dejado tu brocha Y con la esponja También la aplicación fue muy buena Y también lo hice con los dedos Y bueno, aquí les empiezo a hacer la prueba La base se siente súper esponjosita Como si estuvieras tocando una esponja húmeda Y aquí empecé por mi frente Utilizando este tipo de brochas densas Agarré la de marifer Que se me hace más práctica Por llegar a las partes de mi ceja Que es muy chiquita Empecé a colocarla toquecitos Pero si se me fue perdiendo La base Este, porque es muy ligerita La cobertura Súper, súper ligerita Si es necesario darle Unas dos pasaditas Pero Siento que seca rápido Siento que seca rápido Y si quieres echarle Otra pasadita Pues no está de más La cobertura Si les digo Es cobertura muy liviana Te va a gustar más Como para esta temporada Yo siento esta temporada De frío Porque cuando hace calor Siempre nos andamos derritiendo Para las pieles secas Si la quieres dejar así Solamente Estará perfecto Porque este No es necesario Que la selles Tampoco no se siente pesada Ni te va a estorbar Para Pues para tu tipo de piel Que es seca A mi que es la piel grasa Pues si es necesario sellarla Definitivamente Aquí Hice un coraje Antes de aplicarla Con esta brocha Porque Es mi única brocha En lengua Que tengo para bases Déjenme les digo Que me voy a ir a comprar Más brochas de este tipo Y rompí el mango Y ya quería Reparar mi brocha Y ya Me fue imposible No encontré El mango Por ningún lado Y bueno Aquí coloqué Con esta lengüita De gato La base También Se me facilitó Colocarla Con esta lengua La verdad Que la base Es muy Manejable Con cualquier Brocha Que te la quieras Colocar Hasta con los dedos Te la colocas Muy bien Ahí se ve Como unificó Un poquitito más El tono De mi lado Bueno De su lado Ahorita que están Viendo la pantalla De su lado derecho También con una mofeta Ya había hecho la prueba Tomar el producto Directamente De la base Pero ay no Que horror Tomé demasiado Aquella vez Y dije no Mejor es Colocar la base Directamente Tú a tu cara Y de ahí A difuminar Porque si lo intentas Hacer Directamente Con tu brocha Te vas a llevar Demasiado producto Y ya me pasó Pero demasiado Y bueno Aquí con la mofeta Simplemente Con las fibras blancas Sin llegar A las negras Sin llegar A apretar tanto Empecé A toquecitos A colocar la base Ya saben Que aquí hay que Meterle velocidad A los videos Porque pues Para que no se deshaga Tan poco aburrido Porque a mi Si me aburren Los videos largos También la aplicación De la base Con los dedos Fue muy buena Les digo Que ya la he ocupado La base La he probado De muchas formas Con las brochas Con diferentes primers Los primers Que son tipo crema Los primers Que son tipo Siliconados También Me resultaron Muy muy buenos Disculpen Mi garganta Que ando Ya me ando Enfermando Y también Con la esponja Me gustó Se difumina Muy bien O sea que La base La puedes usar Con cualquiera De estas brochas O con los dedos O con la esponja Y te va Miren Aquí se ve Que se mate Natural No se ve Un mate Total Se ven Mis pecas Y mis granitos Así que Ustedes juzguen Y los subtonos De la base Son amarillos La base Huele muy rico Huele a talquito Huele Es algo Perfumada Muy agradable El olor Les digo Que el envase Es de plástico Si es pequeña Es pequeña La base Pero me gusta Para unificarme El tono Si me la unifico Un poquito Más el tono Ah pero También Les digo Que la sellé Con este polvo De arroz De boge Y también La sellé Con polvo HD La sellé Ocupé varios polvos También se llevó Muy bien Con varios polvos La duración De la base Para mi piel Ahorita Tengo un cambio De piel Por el clima Frío O sea Mi piel Siempre ha sido Muy muy grasa Pero en esta ocasión Tuve resequedades En esta parte De aquí Donde suele ser Mi parte De la piel Normal Ahorita La siento En esta parte De aquí Más reseca Muy reseca Pero pues si Te ayuda Para tu piel Grasa O seca Te queda muy bien Porque No te reseca La piel Yo siento Que cuando La textura De la base Seca Se siente Como si tuviera Polvo Yo si la siento Muy Vean Aquí en la mano No se si alcancen A ver como Si se unifica No te tapa Las pequitas No te tapa Las manchitas Porque les digo Que la cobertura Es ligera A media O sea Depende de Como la La ocupes Te das Otras dos pasadas Pues no A mi gusto No me gustó Las dos pasadas En esta zona Donde es mi zona Grasa No me gustó Después de cinco horas Sentí que si se me fue Perdiendo Este La cobertura Ya ya no tenía Casi mucha base Yo me la apliqué A las doce del día Y a las siete de la noche Me pasé un papelito Absorbente También les voy a dejar También les voy a dejar Aquí el clip Y ya había salido Grasita Ya tenía grasa Y la base En mi nariz Ya se había ido No me Ya una vez que seca La base No sentí que hubiera Transferencia No me manchaba La piel Bueno Ya sellada No hubo transferencia Con Con los papelitos No se me iba La base Más que en la parte Donde hay grasa Sentí que si se me fue Un poquitito La base Ahí Y fue como se fue Perdiendo la base Tampoco no es una base Que se coma Los rubores Que se coma El contorno O los correctores Porque Si suele pasar Que te pones El rubor Y ya después Ya no se ve De la misma intensidad Como al principio Te lo aplicaste Porque como que Se va perdiendo Porque yo siento Que es la base O es el polvo O algo que se está Comiendo el color Y no Se veía muy bonita Ahorita No estoy Se parecerá En la pantalla En la cámara Que traigo Este Mucha base Pero no traigo Muy muy poca Muy poca base También le hice La prueba De la luz Le tomé Me tomé fotografía Antes de ponerle polvo Y no me reflejó La luz Por esa parte Pueden estar tranquilas La pueden utilizar De día de noche Aunque me gusta Más como para El uso diario Para Para el trabajo Para la oficina Y para esa temporada De frío Cuando uno No suda Tanto No No te La base Las bases No te botan A mí me gustó Más para El uso diario Si la recomiendo Claro que la recomiendo Porque Es Para uso diario Pero si se De la zona De lo que es Mi nariz Y lo que es La frente Si se me fue La base Un poquito A los A las 6 horas Yo ya no tenía Base En esta zona En el resto De la cara Si Pero siento Que si Se pierde Un poquito La base Y bueno Aquí siendo Las 7 25 De la noche Les traigo Mi informe Y aquí Les muestro Como se ve Bastantita Grasa De mi nariz Y de Lo que es En la frente Y en los Pómulos También Ahí hay Grasita Que bueno Es muy normal Que salga La bracita Pero siento Que si me controlo Un poquitito Un poquitito Más Este La grasa Pero No No se la sumo Tanto a la base Sino Que también La temporada De frío Este Como que siento Que no soy Muy oleosa Aquí tomé Otro papelito Absorbente Para ver Este La grasa De mi frente Y si También Fue muy poco Lo que sacó Este De grasita De mi frente Pero Pues Aún así Salió Y Yo Y miren Aquí les estoy mostrando La base Según yo Digo A ver Como Como se ve Aparte que me dejó Brillos El papelito Este Ya se me ha ido La base De la nariz Ya no tengo aquí Nada de base Y bueno Ya viendo Toda la información Que te dejé Yo ya me despido De ustedes Mi nombre es Kareli Y nos vemos En un siguiente video Bye Bye